No, la verdad que es la primera vez en mis 38 años que veo que un presidente se preocupa bastante por los niños y para mí está bien porque es un beneficio para ellos entrando ya en una era ya más un poquito más de tecnología, algo que nosotros en nuestra época nunca tuvimos, la verdad.